A los 20 años yo, bueno, tuve mi hijo, lo tengo, trabaja conmigo ahora o sea, sé lo duro que es ganarse un pan sé lo duro que es trabajar generar 10 soles al día 30 soles al día un sol para el menú, para la comida hay días que yo no comía yo te entiendo yo he pasado por todo yo te hablo, no te hablo porque simplemente te digo las cosas, o sea, yo he pasado casi por todas las etapas, de no tener nada, de a veces días en no comer porque no tenía para la comida, hasta haciendo de libre, haciendo cualquier cosa normal tradicional, estándar no hay forma de lograr millones y eso yo lo he aprendido en la cancha porque alguna vez lo he hecho, solamente haciendo cosas como la que te acabo de mostrar podrías lograr resultados fuera de lo normal, fuera de lo tradicional pero el precio a pagar el precio es altísimo y no todos ustedes están dispuestos a pagar ese precio ustedes creen que sí pero cuando les pasa ya los quiero ver llorando ya los quiero ver quejándose ya los quiero ver chillando y tratando de buscar culpables no es para todos señores yo he pasado por muchas cosas o sea, también he sufrido he llorado, no creas que no no me ha costado hay un proceso de asimilación cuando uno pierde esas cantidades de dinero pero al final tú te das cuenta que es eso es solo dinero es un número ¿me entienden? tienen que trabajar con el desapego al dinero y el desapego a lo material no hay nada más importante en esta vida señores que ustedes mismos nunca sufran por dinero nunca o sea, que no sea el dolor de cabeza también tú tienes que vivir en verdad el dinero ni siquiera existe ni siquiera existe el maldito dinero es un sistema que nos ha colocado digamos, para todo necesitamos dinero porque el sistema está hecho así el tema es que tú no sabes usar el sistema ¿no? el sistema está hecho para esclavizarnos está hecho para que podamos sobrevivir muy pocos van a poder sobresalir uno por conocimiento no te voy a negar la gente ignorante que desconoce muchas cosas y no es un insulto ignorar simplemente un ignorante es una persona que desconoce un tema y eso no es un insulto con conocimiento y educación deja de ser ignorante y ya conoce eso así que eso es tan simple como eso pero el problema es que nuestra cultura no nos permite o no nos han formado para no buscar el conocimiento ¿no? algunos somos conformistas otros somos flojos o sea, no quieren autosuperarse esperan que el gobierno les dé comida les dé el famoso bono el bono señores es lo peor que puede ocurrir porque te esclaviza porque tú vives esperanzado de que vas a recibir un dinero y prácticamente vendes tu alma vendes tu vida al estado al sistema deja de estar esperanzado de un maldito bono tienes dos ojos dos manos dos pies tienes un cerebro dime ¿qué te impide ser una máquina de hacer dinero? conocimiento oye pero no tengo dinero para adquirir conocimiento no me jodas tienes el maldito internet estás conectado en este momento aquí tienes internet tienes Google tienes YouTube ¿qué haces? perdiendo el tiempo viendo videos de bailes en TikTok de estar conversando teniendo conversaciones estúpidas con tus amigos que no te no te nutren de nada tienes para participar en grupos de WhatsApp de gente que hace negocios inversionistas existen un montón de cursos gratuitos en internet no pongas la excusa de que no tienes dinero no necesitas dinero lo único que necesitas es mover el culo mueve tu maldito culo busca información pregunta el que no llora no mama el que no busca no encuentra así de simple no esperes que la vida se te resuelva sola ahora si tú estás aquí conectado hasta estas horas no sé si por qué será recuerda que no hay casualidad existen causalidades la verdad yo te muestro todo esto porque yo soy humano y en cualquier momento voy a dejar de estar en este mundo y te muestro cosas que otros quizá no sepan o otros no quieran mostrar porque es lo único que tengo para compartir contigo ¿no? las experiencias y el conocimiento que tengo si de algo eso te puede servir si es el generador es la chispa que genera algún cambio en ti con eso yo me veré satisfecho ¿no? porque al final de nada sirve tener dinero ganar dinero si al final no puedes compartir eso con otras personas y no me refiero a dar dinero y es más yo ahorita necesito dinero te digo que acabo de perder 6 millones entonces quien más dinero necesita soy yo pero también entiendo las leyes de la vida al final es solo un número yo sé que voy a hacer esos millones y me puede tomar un año o dos años y cada vez me vuelvo mejor en hacer esa tarea ¿no? por eso es que yo no hago cosas tradicionales no invierto mi tiempo en hacer actividades muy comunes ni puedo estar contestando muchas llamadas ni acepto temas de asesoría ni consultorías porque si me pagan mil soles dos mil soles eso no me sirve y no es porque sea mezquino no es que quiera menospreciarlo no es falta de humildad sino que mis estándares mis necesidades son muy altas con respecto a las de otro yo necesito ganar cien mil doscientos mil esa es mi meta para poder resolver yo mis problemas ahora la pregunta es ¿y tú cuánto necesitas? ¿tú necesitas cinco mil? eso es papayita para mí hacerlo pero así yo te dé la respuesta igual no lo vas a poder hacer porque la vas a cagar ¿por qué? porque el maldito problema eres tú siempre lo he dicho y voy a hacer un libro de eso el maldito problema eres tú tú que no quieres entender tú que te quieres ahorrar un curso tú que te quieres saltar la valla tú que quieres ahorrarte caminos y no entiendes que tienes que trabajar primero en ti en tu conocimiento en tu parte emocional porque la parte de los números es facilísimo pero de nada sirve que entiendas eso si es que tú no eres una persona preparada emocionalmente y ese trabajo no lo voy a hacer yo porque yo no soy coach transformacional yo no manejo PNL yo no veo esos temas personales esa es una tarea que te corresponde a ti tú debes buscar dar el equilibrio en tu vida yo no lo voy a hacer yo te puedo enseñar a jugar con los números porque yo vivo en ese mundo hago esas cosas sé de eso del proceso del desarrollo personal pero no es mi especialidad no te puedo enseñar algo para lo cual no he sido formado así que primero trabaja en ti primero trabaja en tu mente y después que estés ya preparado normal puedes seguir mis consejos ya que mi mundo son los números recuerda que para mí es muy simple ganar o perder punto que tanta vaina se hacen no hay riesgo el riesgo es ganar o perder entonces si no quieres perder no hagas nada simple no hagas nada quédate ahí sentado viendo tu película viviendo la vida que tienes y teniendo los resultados que tienes solo las personas que hacemos cosas como las que yo hago sin importar lo que pase sin buscar culpables sin estar quejándose mira de todo lo que yo he perdido me importa un pepino no importa si no me pagan no estoy pensando en recuperar mi dinero no estoy pensando en denunciar a nadie para mí simplemente volteo la página y adelante así se deben tratar las inversiones señores pero tienes que llegar a ese nivel porque la mayoría es de los quejones que no que no me dijeron que no sabía que es mis ahorros que me pedí un préstamo que no es justo aquí un miércoles le importa si es justo o no es justo si te lo vio tu mamá en su lecho de muerte antes de morirse de COVID al sistema le importa un pepino tu realidad tus problemas y las cosas que pasan tienes que aprender a dominar los números los números son así de frío y te estás metiendo en un mundo que es frío el mundo de los negocios y el mundo de las inversiones señores no es para cualquiera si tú eres débil si tú estás pensando en tener una seguridad y todo eso olvídate es mejor que no hagas nada dedícate a otra cosa busca un empleo esto simplemente no es para ti listo señores entonces voy a ver algunas preguntas rápidas por aquí y quizá el día de mañana no pueda conectarme con ustedes no les aseguro nada lo que pasa es que mañana es mi cumpleaños y vamos a estar con unos amigos reunidos desde la tarde y bueno ustedes saben que por ahí quizá ya me dé de corrido entonces no me conecto si mañana no me conecto no reciben ningún link nada 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 significa que este cumpleaños se está yendo bien y si me conecto significa que este nadie se acordó nadie me avisó nada entonces haremos un no queda más así que señores a ver vamos con las preguntitas por favor los nuevos no se vayan a ofender es mi forma de ser de hablar yo soy muy directo feliz cumpleaños gracias gracias chicos a ver preguntas preguntas 100% sin miedo al éxito ajá exactamente además yo digo sin miedo al éxito ya a ver a ver una empresa que tiene mucho que dar listo José Manuel también haces trading sí y no en criptos en Binance bueno eso lo voy a contar otro día estoy haciendo unos experimentos unas pruebas que me va a tomar todo mes de mayo y en junio les estará dando las novedades ustedes saben que yo siempre me gusta primero probar validar eso yo le llamo hacer el trabajo sucio primero yo me ensucio me embarro yo yo pierdo y luego que veo si funciona o no lo comparto si algo no funciona no lo voy a compartir lo comparto como experiencia pero este no es algo que comparta porque te va a pasar lo mismo lo negativo así que la respuesta es sí o no o sea sí incluso yo he hecho algunas operaciones de holding holdear en cripto que pasa mañana las puedo mostrar no creo que mañana me conecte jóteme los 50 dólares diario por 30 días será por 12 meses sí en la medida que yo lo pueda sostener sí porque si bien son 50 dólares al ser diario como que puede afectar hay días que quizá no tenga flujos hay días que sí yo voy a tratar de mantenerlo todos los días y cuando me conecte a los zoom lo voy a hacer delante de ustedes pero por ahí puede que un día se me olvide otro día no justo no cargué otro día estoy en modo chihuahua o sea entonces puede que haya huequitos pero sí voy a tratar de que sea todos los días eso que se hace ahora es para asegurar lo que va a pasar el otro año entonces el otro año debemos estar en modo a puña señores lo que tú hagas hoy lo que tú decidas hoy repercute en tus resultados mañana si tú hoy no haces nada solo miras pero no hay ningún cambio en ti ya sea mental o ya sea operativo no va a haber ningún resultado en tu vida y lo dijo Einstein ¿no? esperas tener resultados diferentes haciendo lo mismo no hay lógica con eso entonces yo lo que estoy haciendo es asegurar el 2022 o sea hoy 2021 estoy asegurando el 2022 así de simple mm-hmm